Nos encontramos en el Monasterio de Piedra, un paraíso natural que se encuentra en una zona donde el clima es muy duro. Se trata de un claro ejemplo de un ecosistema de bosque de ribera que se encuentra en perfecto estado de conservación. Una de las especies autóctonas más características de este lugar es el almez. El almez, de nombre científico Celtis australis. Se trata de un árbol característico de nuestra flora autóctona. Puede llegar a alcanzar los 30 metros de altura, convirtiéndose en un árbol de gran porte. Además, tenemos que saber que es un árbol pariente de los solmos. Sus hojas, aserradas y con un tacto aterciopelado, son caducas, cambiando del color verde al amarillo en otoño, convirtiendo al almez en un árbol muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque crece muy bien también en áreas más cálidas de nuestro clima mediterráneo. En estas áreas, las especies autóctonas características suelen ser de hoja perenne, por lo que esa variabilidad de colores que se produce en otras zonas boscosas en otoño no se suele dar. Sin embargo, el almez sí que puede llegar a teñir estas áreas de un color amarillo en otoño, ya que el almez, además de darse en bosques de ribera, también crece en áreas más secas como barrancos, estepas o zonas de cultivo. De hecho, una de las amenazas de esta especie es precisamente su tala para aumentar la superficie de cultivo. Suele aparecer de manera aislada y es extraño que forme pequeños grupos o bosquetes. Por ello, en el jardín histórico del monasterio de Piedra encontramos una joya botánica, un pequeño grupo de grandes almeces que crecen juntos. Sus flores, que aparecen en primavera, no son llamativas, sin embargo sí que lo son sus frutos, negros y carnosos, y suelen permanecer en las ramas, incluso una vez éstas han perdido las hojas. Los frutos son negros, pero este color solo lo alcanzan a mitad de verano. Antes han pasado por una gradación de verde y amarillo. A nivel patrimonial y simbólico, es un árbol muy importante en nuestra cultura, ya que existen técnicas tradicionales de cultivo y formación para llegar a obtener de sus ramas orcas y callados. Por otro lado, se ha llegado a sugerir que el árbol de loto del que Ulises comió el fruto olvidando su patria podría ser precisamente el almez, ya que el fruto es comestible y de sabor dulce.